Lo que les pasó el viernes por la tarde, por eso les vamos a pedir que se presenten. Buen día a las 12, gracias por venir. Buen día, Silvina Maestra. Silvina. ¿Y? Lucrecia Bravo. Lucrecia Bravo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba por irme a trabajar y pasé a ver a mis hijos que estaban en su domicilio, porque yo vivo en otro lado, y estuve ahí un rato y después me retiré y me iba a trabajar. Cuando llego a mi trabajo, me hacen una llamada a mi hija y digo, ¿qué pasó? O me olvidé algo, no sé. Dice, mami, volvete. Dice, nos rompieron todo, entraron dos. ¿A la casa de tus hijos? A la casa de mis hijos, que vive ahí mi hija de 20 años y mi hijo de 15 años. Y cuando llego, estaban todos golpeados y mi casa toda rota. Me arrancaron ventanas, un desastre. Ahora yo, uno es hijo de un reconocido por mucha gente y el otro es primo. Ajá. ¿Qué buscaban a una mujer? Buscaban a una mujer. Pero no, fueron derecho y pegaron, rompieron. Mi hija terminó en el hospital con golpes en la cabeza, tiene todo el cuerpo moreteado, lo agarró con fierro, con palo, con cadena. Pero qué bárbaro. Eso es lo que no entiendo. Yo conozco a esa familia y jamás he tenido un problema, no entiendo el porqué de esto, ¿no? ¿Y cómo está tu hija ahora? Y mi hija está bastante dolorida, pero en sí, bueno, ya está en su trabajo, todo. Es muy responsable, fue igual. Pero tiene todavía mucho dolor. ¿Tenés custodia policial algo, Silvina? No, 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 no. Mi hija hizo la denuncia penal, todo, calculo que ya en estos días sabremos algo, no sé. ¿Cómo fue el accionar de la policía en todo esto? Enseguida llegó. Yo ya cuando llegué ya había estado y ellos le dijeron que vayan a hacer la denuncia. Fueron creo que al hospital primero y de ahí fueron a la comisaría. ¿Fueron a constatar las lesiones de tu hija? Sí, no, todo, todo, porque la verdad que esto a mí no me gustó, no me agradó para nada, porque a mí que me toquen. No me interesa porque uno sabe, es grande, pero a mi hijo no, porque yo la lucho de muy abajo para que ellos puedan tener algo. Y en este caso vivo pensando en ello porque yo tengo que estar con mi mamá, porque es anciana ya, y todos los días lo voy a ver. Pero además que tampoco, digo, la violencia, el irrumpir en un lugar, romper, no es la solución en absoluto. No, no, no. Digo, las personas se entienden hablando. Exactamente, exactamente. Y sobre todo que tus hijos no tenían absolutamente nada que ver. No, no, porque si dijera que antes... Digamos que tu hija era la involucrada en el caso. Claro, no, no, mi hija respondió a lo que fueron ellos, que fueron a pelear y no se iba a dejar pegar. Y menos el hermano, que los ojos de ella y los ojos míos también, ella cuidó de su hermano. O sea, a ella la lastimaron, pero ella también se defendió. Me imagino vos para poder llegar a tu casa con... Yo no sabía, iba con el corazón en la boca, porque yo vivo pensando en mis hijos, no los traje al mundo para... ¿Qué pensaste que te ibas a encontrar con él? Con cualquier cosa. Con cualquier cosa y que todos lastimados. Gracias a Dios fueron golpes, pero... A mí me tocaron, me tocaron de lleno. Y bueno, y espero que hagan algo, no sé. ¿Y en tu caso, Lucrecia? Y en mi caso, bueno, el viernes por la mañana, se acerca esta persona con el otro hombre en el auto. Me golpea la puerta, me patea la puerta, 8 de la mañana, diciendo que salga la mujer, que salga, que estaba en mi casa, que estaba en mi casa. Le digo, no, pará, acá no hay nadie, le digo, andate, porque acá no está. Insistía, insistía, agarró y le dice a mi hija, te voy a meter un tiro en la frente, a vos, dice, y a tu amiguita. Le digo, no vengas a amenazar, andate, andate. Y bueno, dijo varias cosas más, barbaridades, todo. Salió en el auto a fondo, se fue. Yo directamente le digo a mi hija, vamos a la comisaría. Me fui directamente a la comisaría. Le hice la denuncia, y bueno, me dijeron en la comisaría que tenía que esperar, a ver qué decían en el juez, qué decide. Bueno, a todo esto, mi hija a la tarde se va a la casa de los chicos estos, son todos amigos. A la casa de los hijos de Silvina. Exacto, a la casa de ella. Se van como siempre, todos los días, que se juntaban a tomar mate, a charlar, como amigos. Entonces, pasan estas personas, gritando cosas, gritando, gritando, una vez, dos veces. La tercera, entran directamente. Entran directamente a pegar, a pegar, a romper todo. Porque fueron con esa idea, no fueron a hablar ni a decir que si estaba la mujer ahí, o que quería hablar con ella, nada por el estilo. No mencionaron esa palabra para nada, que querían hablar. Directamente fue el ingresar y por la fuerza. Sí, 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 directamente a pegar, a pegar bruscamente. Llevaron palos, cadenas, candado, y fue tremendo. Le rompieron toda la casa, toda la casa destruida, toda, toda. Ahora nadie se hace cargo de eso. ¿Quién va a pagar tus daños? La verdad que no es así. Y no es así. La verdad que no es así. ¿Y vos cómo evaluás el accionar policial, por ejemplo, cuando fuiste a hacer la denuncia? Yo cuando fui a hacer la denuncia, dije una cosa y me tomaron otra, sinceramente. Cuando yo voy a mi casa... ¿Cómo lo constataste? Voy a mi casa, me leo el papel y decía todo lo contrario de lo que yo había declarado, de lo que yo había dicho, digamos. Por ejemplo, le dije que la amenazaron, que le iban a pegar un tiro en la cabeza. Nunca me pusieron eso en la denuncia, para nada. Bueno, cuando yo voy a la tarde de nuevo a hacer la denuncia por el tema este, lo que pasó, le digo, discúlpame, cuando yo vine a la mañana, le digo al policía, no me tomaron la denuncia esta, le digo, de lo que yo dije. Le dijeron cualquier cosa. Bueno, ahora lo vamos a poner, dice. Ahora lo ponemos. Y para nada, no pusieron nada de nada. De nada. Porque vos estás denunciando un hecho sumamente grave. Muy grave. Una amenaza de muerte. Sí, 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 muy grave. Y ahora yo tengo mucho miedo por mi hija, muchísimo miedo. Aparte que anoche también... ¿Y no volviste a la comisaría hoy? No, no, no fui hoy a la comisaría, me vine directamente para acá. Pero puede ser que escriban cualquier cosa, digo, cuando uno está delante, ¿te dieron copias? ¿Vos leíste lo que te habían dado? ¿Firmaste lo que te habían dado? Me hizo firmar, nunca me dijo que lea nada, me dio rápido el papel. Porque por lo general cuando uno termina de hacer una denuncia, el oficial que toma la misma te da una copia para que vos la leas y bajo tu conformidad firmes lo que denunciaste. Sí, sí, sí. No, en ningún momento me hicieron leer nada, apurada, digamos, me dio la lapicera, firmá acá, acá, la hicieron firmar a mi hija también y nada más. Y me dieron el papel y listo, ya está. Dice, vamos a esperar que dice el juez, que decide, me dijo. Nada más que eso. Pero, ¿y qué va a decidir si hay partes de lo que denunciaste que no figuras? La verdad, la verdad. Y bueno, cuando yo fui a la tarde le dije. Y dijo, lo vamos a poner. No, nada. Encima, a la tarde cuando fuimos de nuevo a hacer la denuncia no me dieron la copia. Me dijeron que no me podían dar la copia. Y a la hija de ella le dijeron lo mismo. Insistimos con que nos den. No, dijeron que no podían. ¿No tienen copias ninguna de las dos de las denuncias? Yo de la mañana sí. Cuando fui a la mañana sí. Pero de la tarde no. No me quisieron dar nada. ¿Y por qué creen que pasó esto? Y la verdad porque la buscaban a la chica esta. No, digo, que no les daban las copias de las denuncias o de la manera en que se tomó la denuncia. Y es todo muy raro, ¿viste? Quieren tapar todo. En sí quieren tapar todo. Porque es así. Se manejan de esa forma. Todos conocidos, se conocen y... ¿Vos crees que la policía quiere tapar esta situación? Sí, sí. Sí. La verdad que sí. Porque con lo que hicieron, aparte, a la tarde cuando fuimos, que ellos fueron al hospital. Después dijeron, bueno, vengan para la comisaría. En ningún momento el patrullero las llevó a ella, que estaban todos golpeados, en ningún momento los llevó hasta el hospital. Se tuvieron que ir ellos por los medios hasta el hospital y de ahí a la comisaría. Pero nunca fueron capaces de llevarlos ellos. Nunca. ¿Tienen miedo? Yo por mis hijos. Yo no. Yo no porque no... La verdad que sí. Por los hijos. Por ellos que son chicos y amenazan. Por mis hijos, sí. Porque por más que ellos me digan, mamá, vos no te preocupes, que nosotros... No. Yo siempre me veo. Porque por algo los traje al mundo. No puedo hacer... correr todo de lado. Porque son hijos de un reconocido o callarme. No. No. Son mis hijos. Y yo no molesto a nadie. Yo no me meto con nadie. No entiendo. Y gracias a los vecinos que tengo, Walter Martínez y Pini Ventancur, que me amuraron la ventana enseguida. Fueron, buscaron elementos. Walter me soldó el portón, porque me arrancaron el portón con una ferocidad. O sea que tus vecinos fueron un poco también testigos de lo que pasó. Sí, sí. Walter creo que justo salió afuera cuando estaba pasando ya que se iban. Pero... No te pregunté dónde vivís, Silvina. Uriarte. Calle Uriarte. Sobre la calle que está la iglesia de Pompeya. Ah, cercano a la Pompeya. Claro. En la misma cuadra. ¿Y vos, Lucrecia, tenés miedo? Sí, sí. Más que nada por mis hijos. Sí, sí. Y yo quiero que hagan algo. Que hagan algo porque no puede quedar esto así en la nada. Como que vienen, entran, te rompen todo, le pegan a los chicos y que como que no pasó nada. No puede ser esto así. Sí. Algo tienen que hacer. Y tienen que pagar lo que hicieron. Ella se quedó sin nada ahora. No tiene vidrio, nada en la casa. No. Las puertas, nada. Ese día le dice la hija de ella, al que le tomó la denuncia, dice, no me pueden poner una custodia esta noche porque nosotros estamos solos, dice. No está mi mamá, dice. Y no tengo puertas, no tengo rejas, nada, vidrios. No, dice. No podemos ponerte, dice, una custodia. Dice, imagínate si tenemos que poner, dice, un patrullero en cada casa. No da más abasto, le dijo al policía. Ajá. Dice, pero al menos que recorran las calles, que pasen cada tanto. Sí, sí, pasan, dice, andan cada tanto, les dice. Y yo saqué a mis hijos, le digo, no, acá no se quedan. ¿Te lo llevaste de la casa? Sí, está uno con la hermana más grande y la otra está con el marido. Ya se fue a vivir porque lamentablemente ahí ya no van a poder estar tranquilos. Y esta chica que ustedes le estaban, digamos, que estaba en tu casa y a la que buscaban, ¿ustedes le estaban dando albergue, digamos? No, no, no. ¿Una amiga que fue a la casa? Siempre, nunca, tuvimos, en mayo, hablo con la mamá, tenemos una amistad de año, pero me extrañó todo esto porque ni que sea la madre me hubiera dicho, mirá, Silvina, sacá a mi hija porque pasa esto. Nadie me avisó nada, a mí, yo estaba tranquila porque nunca hubo problema. No estaba notificada de que entre ellos estaban las cosas tan mal para llegar a esto. Yo me entero después de que pasó todo esto, que fue la mamá de ella y habló conmigo. Y ahí te he contado todo lo que estaba sucediendo. Pero mientras tanto nosotros no... Por eso me extrañó, ¿por qué no fueron y hablaron conmigo? Porque a mí me conocen, o con mi hija que hubiera dicho, mirá, sacala de la manera que fuere, ¿no? Pero uno ya sabe que uno tiene problemas. Pero no, entró y a pegar, destrozaron todo y le pegaron mal a mis hijos. Mi hijo tiene un golpe en la muñeca, no sé, creo que me dijo, con un fierro le dieron en la muñeca. ¿Te ha fracturado la muñeca? No, no, pero tiene como un huevo así. No quiso ir por nada, que lo vean, nada. Pero bueno. Yo no, igual no me voy a quedar con esto. Yo por algo estoy acá. Yo no me voy a quedar con que le pegaron a mi hijo. Y aparte de eso, que siguen amenazando, encima. Encima siguen amenazando. Con que van a prender fuego la casa, con que van a ir, con que no van a encontrar en la calle. Y no es así. ¿Cuándo va a hacer algo la policía? ¿Cuándo le mate a alguno de los chicos? ¿Alguna de nosotras? Y le doy gracias a Dios que yo justo no estaba y llegué cuando ya había pasado todo. Porque a mí me van a tener que matar si yo veo que me lo están pegando a mis hijos. Porque yo, uno conoce a sus hijos. Y si lo tengo que reprender a mis hijos porque hicieron algo mal, lo reprendo y no me importa a quien fuere que esté. Pero esto me superó porque yo sé que estaban re tranquilos, estuve yo ahí. La verdad que una impotencia, una locura bárbara me agarré. Y por eso estoy acá. Yo les agradezco a las dos que hayan venido y sobre todo la valentía de hacer público esto. Pero fundamentalmente de defenderse ante una situación de estas características y donde deben encontrar una respuesta. Sí. Yo igualmente si no hacen nada acá, yo me voy a salir con la conmigo. Porque yo de brazos cruzados no me voy a quedar. Ya te digo, yo no jodan ahí. Pero que tampoco me jodan. Porque mis hijos realmente no están solos, porque yo estoy continuamente, pero yo trabajo. Mi hija trabaja ese día justo que... Si no, a mi hijo me lo matan. A mi hijo me lo matan. Porque lo salvó mi hija, porque le dio un palazo a uno de ellos, porque se le venía con un adoquín a darle en la cabeza. Qué gafo. Y si no estaba mi hija, hubiera sido otra noticia. Así que bueno, yo vine hasta acá a declarar lo que pasó, porque yo sé que a donde pase otra cosa se va a sentir otro comentario. Porque yo de brazos cruzados no me queda. Silvina, Lucrecia, gracias a las dos por haber venido. Realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a vos por escucharnos. Por favor. Muchas gracias, Danilo. Dos madres desesperadas, que lo único que quieren es una respuesta por lo que les tocó vivir a sus hijos el viernes en su casa. De un hecho que creo que hay poco para agregar con lo que estas mujeres han contado aquí. Y obviamente compartir la preocupación que tienen con semejante salvajismo que les tocó vivir. Vamos a partir la mañana.